¡Oh, oh, oh! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al moririo? Yo sé por qué a ti te llaman La islita del encanto Yo sé por qué a ti te llaman La islita del encanto Y es que yo te quiero tanto Por eso vengo a cantar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al moririo? A ti, Borinquen, preciosa A ti te quiero cantar Y te quiero saludar Por verdad, dos mujeres tan preciosas A ti, Borinquen, Borinquen, tierra hermosa A ti te quiero cantar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¡Habla, Javi! ¿Cuándo llegaré al moririo? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¿Cuándo llegaré al moririo? ¡Gracias! 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 Hasta la reina Isabel, baila el danzón, porque su ritmo es muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel, baila el danzón, porque su ritmo es muy dulce y sabroso. Isabel, 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 hasta la reina, reina, reina Isabel. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohillo? ¿Cuándo llegaré al bohillo? ¿Cuándo llegaré al bohillo? Gracias por ver el video.